Hola Nato Racing, hola buenos días, ya estamos en Animal Kingdom ¿Qué creen? Llegamos y nos separaron cuatro mesas solo para nosotros y pasamos la revisión en friega Ya abrieron, están celebrando los 20 años Good Morning de Animal Kingdom, todos dicen Animal Kingdom 20 está muy 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 bonito, ya nos están dejando pasar obviamente para ir a hacer fila a Avatars, en este caso es lo primero que vamos a hacer porque no hay Fast Passes para el Flight of Passage, pero bueno vamos a continuar y ahorita nos vemos y bueno al parecer no hay tanta gente o sea pasamos todo el oasis y llegamos ya al árbol de la vida y no hay tanta gente pero falta ver qué onda, a ver si tenemos vuelta a la izquierda les recuerdo para entrar a Pandora tienen que llegar al árbol de la vida o sea pasan el área de tickets, pasan el oasis derecha o izquierda y van a llegar al mismo lugar llegan al árbol de la vida, vuelta a izquierda y en el primer restaurante otra vez vuelta a la izquierda para llegar a Pandora, ahorita veremos qué esto está bien raro no hay gente en el puente, muy raro siempre hay gente hasta aquí eso quiere decir que haremos menos, mucho menos tiempo vengan temprano son 8.50 ya entramos prácticamente el último tercio de la fila y ya está listo está avanzando rapidísimo como pueden ustedes ver nos desvían hacia la derecha y después cuando llegamos casi a África damos vuelta en U y regresamos por el otro lado entonces comenzamos la fila 8.50 vamos a ver cuánto vamos a tardar bien oficialmente llevamos 40 minutos de fila son las 9.30 ya estamos en la parte del medio, ya estamos bajo las rocas lo que sigue, la siguiente fase es entrar al facility o al laboratorio y después del laboratorio ya nos meten yo creo que vamos a hacer como una hora y 20 minutos o sea nos falta como media hora pero bueno ese es mi pronóstico estamos avanzando bastante rápido veamos qué pasa, ahorita continuamos vamos a ver 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 ya son las 10.30 llevamos una hora con 40 minutos no le di el pronóstico pero es un buen tiempo no hay paspases disponibles bueno hay muy pocos paspases disponibles a veces ya vamos a entrar allá y ya nos vamos a subir al simulador terminamos y vamos a continuar con el paseo por 40 minutos la verdad es que no lo sentimos porque estamos en el área cohesionada se puso muy buena la plática ya llegamos a la parte amplia en donde ya ahorita en unos momentitos más nos van a llamar a todo el grupo así es que hora 40 minutos muy bien listo ya estamos subiendo la última parte estamos todos acá ya está lo logramos lo logramos ya casi ya casi ya casi llegamos al simulador ok ok Dr. Stevens they're ready can everyone see me? hey yes great welcome to the avatar program soon you guys have a chance to undertake an amazing navi ride in passage flying on the back of this power fly we call it or as we call it a banshee ah you've all got them but don't worry uh they're very common around these parts Oh Annual Uuuuuh ni Ya llegamos safe al Fastpass de dinosaurio nos acabamos de ir un sprint desde áfrica hasta dinolandia pero bueno fue la única manera porque si había algo de gente en el safari así que continuamos con dinosaurio y después nos toca 3 minutos de final Everest 3 no te preocupes 3 minutos me tocó con Guillermo vamos a rockear el Everest ah 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 Listo, sobrevivimos. Y bien ratones sin cola, misión cumplida. La verdad es que sí, fue una primera parte del día bastante ajetreada. Llegamos 5 minutos atrasados a nuestro Fast Pass de Dinosaurio. Lo aceptaron y toda la cosa. Salimos, llega nuestro Fast Pass de Everest se activó a la 1.15, llegamos a 1.30. Terminando de ahí, bajamos, vimos el show de bichos en tercera dimensión. Y terminamos como a las 2 de la tarde, 2 y 5, algo así. Y a las 2.15 ya estábamos aquí en la puerta del teatro en Jarambe para ver el Festival de Rey León. En este momento estoy exactamente en la salida. No sé si llegan a escuchar. Ya están un poco más avanzados de la mitad del show. Y saliendo del show nos vamos a ir directamente a tomar nuestro transporte. Porque hoy es toda la tarde y parte de la noche de shopping. Les voy a dejar aquí porque va a ser una salida muy, muy, muy rápida. No voy a tener tiempo ni de agarrar el celular. Agradezco a todos los que están siguiendo el viaje una vez más. Y a todos los que nos ayudan a crear, compartir y disfrutar la magia con todo huracán sin cola a nivel latinoamérica y a nivel mundial. Soy Chalo, me despido desde Animal Kingdom en Walt Disney World en Orlando, Florida. Pero te recuerdo, a reír que no causen puestos, sean felices de una respuesta y la magia comienza conmigo. Nos vemos pronto. Bye. Chau.